Música Una entretenida ceremonia se vivió este jueves al mediodía en dependencias del Liceo Bicentenario de Niñas de nuestra comuna con la presencia de nuestro alcalde Cristian Vitori, funcionarios de Codeduc y el Centro Educacional. En la ocasión, nuestro edil felicitó al establecimiento por su aniversario pero también se homenajeó los avances de este Liceo de Excelencia en diversas materias. Yo creo que este día es un día especial en todo punto de vista no solo porque se cumplen cinco años sino que porque es un proyecto educativo que en estos cinco años se ha traducido en una educación de excelencia en el ámbito absolutamente público como es este Liceo Municipal, Liceo Bicentenario de Niñas. Así que más que orgulloso, la comuna tiene que sentirse del resultado de este proyecto y ojalá que esto también sea un espejo para otros liceos nuestros y que también podamos dar a conocer los logros que tenemos. No solo desde el punto de vista académico sino que también deportivo, científico, en materia de formación y en materia de ejemplo que podemos dar a otras comunidades educativas. Así que felicitaciones al equipo del grado por la directora, por Laura Castañeda, a todo su equipo directivo, al profesor, a las profesoras, a los estudiantes, que hacen posible que este proyecto también sea exitoso. Y también un saludo y por qué no decir un reconocimiento también a las mamás y a los papás que están detrás de cada una de estas comunidades. Por su parte, la directora del establecimiento, Laura Castañeda, destacó el proceso lento pero exitoso que ha desarrollado el liceo, apuntando a nuevos desafíos para el 2016. Estamos muy, muy felices en este aniversario y obviamente esto nos plantea más desafíos. Nuestros resultados son buenos, muy buenos para un liceo tan pequeño. Sin embargo, esto nos plantea que tenemos que seguir adelante y seguir mejorando, seguir progresando, que nuestras niñas sientan que pueden hacer muchas cosas más. Y ese es nuestro objetivo. En la ocasión se homenajeó además a un grupo de estudiantes destacadas en diversas ramas deportivas, como también al equipo del taller de robótica, quienes sacaron el primer lugar recientemente en una competencia tecnológica organizada por la Universidad Católica. La Universidad Católica